Un saludo a nuestros amigos de CTT desde el set de A Cielo Abierto. Nada nos emociona más que poder hacer la ópera prima de la mano de CTT. ¡Los queremos CTT! ¡No te muevas! Esta película llevamos ocho años queriendo hacerlo, como que ha estado dando vueltas en nuestra cabeza y lleva veintitantos años escrita. Entonces conocemos de ella desde hace mucho, mucho tiempo, pero desde hace ocho años es que anhelamos conocerla. Bueno, la historia va de dos hermanos que pierden a su padre en un accidente de coche en el norte del país. Va viajando el padre con el hijo más pequeño. Un tráiler se les estrella, muere el padre, sobrevive el hijo. Y un par de años después, aún con todo el dolor y procesando este duelo, el hermano mayor no puede dejar ir este deseo de venganza o de liberarse de ese dolor y deciden emprender un viaje para buscar al responsable de la muerte. Nuestro padre la escribió en los noventas y nos la había platicado. En algún momento hace demasiados años leí el guión, Santiago también. Y creo que nos vinculamos mucho personalmente a la historia porque es la historia de dos hermanos. En el caso de la película son dos hombres, Santiago y yo, pues somos mujer y hombre. Pero tenía muchas cosas que nos fascinaban desde siempre. La historia de los hermanos, los viajes al norte. Nosotros hemos viajado con nuestro padre al norte desde que somos niños. Entonces es algo que tenemos bien cerquita y que nos genera muchos recuerdos. Me acuerdo el momento en que la encontré y la leí por primera vez. Yo me había graduado de la universidad. Llevaba, no sé, tres meses de haberme graduado y tenía como mucha energía por hacer cosas. Entonces me metí a ver en las cajas. También como queriendo ver qué era lo que tenían mis papás ahí como buscando en cajas. Me encontré con un escrito en máquina de escribir que decía cielo abierto. Y era el único que había, ¿no? Como que no había más copias. Entonces se lo llevé y le pregunté. Me dijo, ay, al fin lo encontraste, ¿dónde estaba? Y yo, no, pues en esas cajas. Y ella me dijo, ah, pues léelo y a ver qué te parece. Yo creo que sería muy difícil para mí personalmente dirigir con alguien que no fuera Mariana. Sobre todo porque como tenemos un poco el mismo acercamiento a la vida, a los valores, al gusto. Crecimos juntos, entonces compartimos muchas cosas. Pensar, dirigir con alguien más me parece que habría un choque constante. Compartimos muchas cosas, compartimos referencias, gustos, una misma educación. Y no solo en la parte visual o creativa, sino también en la parte humana. De cómo te vinculas con la gente, de cómo creas un equipo. Creo que eso nos ayuda mucho. Y sí, llevamos hablando de esta historia tantos años. Y han sido conversaciones tan extensas que creo que ya no dejamos como mucho al aire. Entonces estamos bastante en sincronía con lo que buscamos. Porque obviamente preparar una película es un montón de trabajo. Y cuando crees que la tienes preparada, en realidad todavía te faltan un montón de cosas que vas descubriendo en el set y la película va también encontrando su forma. Y creo que en esos momentos como de, no sé, que alguno tiene una idea y otro tiene otra, se dialoga y se encuentra creo que el mejor lugar. Porque queríamos que la película no fuera preciosista en el sentido de que no queríamos, sabes, estos flers, no queríamos humo, no queríamos nada más bien. Queríamos que se sintiera la dureza del desierto, queríamos que se sintiera pues también la intensidad de la adolescencia, esta cámara en mano, que estuviéramos muy cerca de los personajes. Y pues nada, tuvimos conversaciones con Julián, vimos su trabajo, somos muy fans, admiramos muchísimo el trabajo de Julián. Y creo que, la verdad yo le tengo un respeto inmenso porque nos ha tenido un montón de paciencia para hacer una ópera prima y él con tanta experiencia. Se ha puesto codo a codo con nosotros para ir y entrarle y descubrir la película juntos. Julián se subió a este barco a sacar la película, aventurarse, ha sido un rodaje complejo por las condiciones del clima, sobre todo porque estuvimos en el norte del país con temperaturas muy arriba y muy abajo, nos sobraron lluvias, frentes fríos, el desierto en sí es bastante rudo. Y Julián ha hecho que este proceso sea sencillo, que podamos resolver cada contratiempo que se nos va presentando, que podamos ver todas las coberturas que queremos, propone, nos escucha, como dice Santiago, es paciente. Y sentimos que ha crecido la película, él muchísimo también. Sí, como que desde que nosotros pensamos la película, que ya existía la Alexa Mini LF y deberíamos hacerla con esa, pues creo que la Alexa Mini es, por excelencia, como la cámara más usada en la industria. Y el hecho de que tuviéramos la Alexa Mini LF, como que podíamos usar el full frame en una cámara chiquita para poder, filmamos mucho dentro del coche, entonces necesitábamos que fuera compacta, que fuera algo que pudiera estar en movimiento constante. Y pues fue nuestra mejor opción. En realidad la película empieza con un lenguaje un poco, no te diría que mucho más, pero un poco más clásico, con movimientos y así, lo que viene a destruir esta, no sé, este orden, esta tranquilidad, este orden, es el choque y a partir de eso es que viene toda esta cámara en mano. No, también quería decir que al ser una película de adolescentes, el lenguaje de cámara queríamos que fuera más visceral también, como acercarnos a los personajes, sentir sus impulsos, como que nuestros personajes nunca van midiendo las consecuencias de las acciones que toman y queríamos que eso se reflejara también con un lenguaje de cámara en momentos bruscos. Yo creo que para hacer cine solo lo puedes hacer desde un lugar que te llegue, o sea, como desde algún lugar personal. Y creo que solo podría ser, bueno, ahorita como en el momento en el que estoy en mi vida, una historia con la que me puedo relacionar de una manera muy directa. A mi papá yo lo admiro muchísimo, más allá de que es mi papá o no, lo admiro. Y el hecho de que nos haya dado esta historia, a la cual nosotros estamos muy relacionados, por el hecho de que él escribió su mundo, pues se ha vuelto nuestro mundo. Es una historia de hermanos que también tiene relación con el padre. Entonces, como que me hace sentido que sea, o sea, como que todo se fue acomodando para que esta fuera la película con la que empezamos. Y yo me siento muy honrada y la verdad que se siente muy bonito por compartir un set con Santiago, con nuestro padre y nuestra madre, que si bien no escribe, siempre está presente. Sí, es como un set muy familiar, ¿no? Siento que muchas veces al trabajar e irte tan lejos, como que dejas de ver a tu familia, y justo este set nos ha unido a los cuatro. Pero ha sido súper bonito. ¡No te muevas!